Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de prensa de hoy dieciocho de abril. Nos acompaña el ministro de salud, doctor Daniel Salas, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Román Macaya. Recibimos el mensaje y reporte COVID del ministro Salas. Bueno, muy buenas tardes y saludo especial al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, doctor Román Macaya. Y para informarles a todos los que están sintonizando que el día de hoy, dieciocho de abril, tenemos un total de seiscientos cincuenta y cinco personas que han sido confirmadas por COVID-19 en un rango de edad que va desde el uno, desde el año de edad hasta los ochenta y siete años. Son trescientos catorce mujeres y trescientos cuarenta y un hombres, de los cuales seiscientos son costarricenses y cincuenta y cinco son extranjeros. Tenemos casos positivos en un total de cincuenta y nueve cantones en las siete provincias. Si lo dividimos por edad son quinientos noventa y cuatro adultos con treinta y un adultos mayores y treinta personas menores de edad. Tenemos treinta y tres cantones de los cincuenta y nueve que tienen casos positivos ya registrados que cuentan con personas recuperadas por COVID-19. Del noventa y siete son los individuos que han superado ya la etapa de transmisibilidad donde ya se catalogan que están recuperados porque recordemos que después de que se procesan muestras y resultados se obtienen dos resultados negativos con una diferencia de cuarenta y ocho horas entre los dos. A este momento se han descartado siete mil noventa y cinco personas y se contabilizan cuatro lamentables fallecimientos, dos hombres de ochenta y siete años, un hombre de cuarenta y cinco años y un hombre de ochenta y cuatro años. Tenemos dieciséis personas a la fecha que se encuentran hospitalizadas, diez de ellas se encuentran en cuidados intensivos y el rango va desde los cuarenta y cuatro hasta los setenta y cinco años. A hoy se han procesado un total de diez mil ciento treinta y ocho muestras. Don Daniel, el pronunciamiento que tenía que hacer sobre las pruebas BESIE y la cantidad de pruebas disponibles que hay en el país. Sí, recordemos que habíamos indicado que por una colaboración del BESIE habíamos recibido un total de veinticinco mil muestras para ser utilizadas en nuestros laboratorios. Sin embargo, al momento de revisar las muestras, se encontró que venían incompletas, en el sentido que no pueden ser usadas hasta que no se complete esos dos kits que se requieren. Y en este momento ya estamos en contacto con nuestros enlaces en el BESIE para ver cómo se puede solventar ese asunto porque sabemos que la disponibilidad, el componente que hace falta, pues no hay una gran disponibilidad a nivel mundial, no hay disponibilidad prácticamente, verdad, es muy limitada por la gran demanda que ya hemos estado explicando, que en realidad en este momento todos los países han querido reabastecerse de pruebas y eso ha hecho que exista una dificultad a nivel mundial para alcanzar la cantidad que en este caso serían veinticinco mil, pues estamos en esa comunicación con el BESIE para ver cómo podemos solventar ese asunto. También es importante indicar que al día de hoy en Incienza quedan cuatro mil pruebas pruebas disponibles, tenemos seis mil pruebas más que OPS nos ha entregado como un acto de donación que ya están en el país y además la caja costarricense de seguro social cuenta en este momento con cinco mil ochocientas pruebas, o sea, es decir, tenemos quince mil ochocientas pruebas en este momento para ser usadas en nuestro país. Gracias don Daniel, don Román, su mensaje. Muy buenas tardes y un saludo igual especial a nuestro ministro de salud, el doctor Daniel Salas. Quisiera hacer varios anuncios. La primera es que el día de hoy comenzamos a armar la unidad médica móvil, que es básicamente un hospital estilo campaña de los cuales la caja tiene varios de estos equipos y hoy se empezó a armar una de estas unidades en hospitales. Esto se hace en una coordinación entre la Comisión Nacional de Emergencias y el Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la Caja. Es una estrategia que se implementa para mitigar riesgo. Lo que va a tener como propósito esta unidad móvil es la atención diferenciada de pacientes que vienen con síntomas respiratorios del resto del personal que llega a un hospital por otras patologías. Esta es una zona transfronteriza y por lo tanto atiende una población que puede fluctuar dependiendo de este tránsito migratorio de una forma muy importante y por lo tanto se quería hacer esa no solo diferenciación de la atención de estos pacientes sino un aumento en la capacidad de atención del hospital de los chiles. Estas unidades son totalmente autónomas, tienen generación eléctrica propia, tienen acceso a agua, tienen su propio sistema de aire acondicionado, tienen servicio de internet, se establece el servicio del EDUS, el expediente digital único de salud de la caja para que todo quede registrado en el EDUS cumplen con la ley 7600 para acceso a discapacitados y básicamente se construyen modularmente. Se inició hoy esa digamos esa ese armar de este nuevo hospital campaña temporal y estará listo ya el lunes. Entonces esto se establece muy rápido. Esto se hace de una forma coordinada entre las direcciones regionales Huetar Norte y Chorotega y en coordinación con el hospital de los chiles y el hospital de Upala que es para el trabajo en red que se hace en la caja. O sea no es simplemente armar una gran tienda de campaña sino realmente hay todo un trabajo que viene en la estrategia detrás de esta unidad médica móvil. Un segundo anuncio muy breve que quisiera hacer en días pasados se había anunciado que el TAC del hospital San Juan de Dios sufrió una avería y estábamos atendiendo los servicios que requerían de TAC especialmente emergencias usando un TAC que está incorporado a equipo de radioterapia en ese mismo hospital. Nos complace decir que ya la avería se arregló así que ya el TAC está funcionando con normalidad. Este TAC atiende más o menos 125 pacientes por día incluyendo emergencias. Y por último quisiera anunciar como un ejemplo de la creatividad con la cual personal de la caja en diferentes centros de salud se adapta a esta nueva realidad y encuentra maneras de atender mejor a la población que atiende normalmente de forma presencial. Es que en el Hospital Nacional Geriátrico de Geriatría y Gerontología, el Blanco Cervantes, se está comenzando a dar tutoría virtual de servicio de fisiatría para lo que es ejercicios en el hogar para recuperación funcional de adultos mayores. Consiste en crear una serie de videos. Estos videos demuestran los ejercicios que tienen que estar haciendo los adultos mayores en sus casas. Estos videos se suben a YouTube y con el apoyo de la familia, los adultos mayores ven estos videos, comienzan a hacer esos ejercicios en su casa y se toma video de los adultos mayores haciendo el ejercicio y se transmite de vuelta al hospital vía WhatsApp para verificar que están haciendo el ejercicio y orientarlos en el progreso de su rehabilitación. Es un ejemplo del uso de la tecnología y de la creatividad de nuestro personal y esa mística de continuar atendiendo a nuestros usuarios. Y al día 17 de abril ya se habían atendido y registrado 28 adultos mayores que ya están siendo apoyados con este servicio virtual. La idea es ir incorporando más o menos 10 pacientes nuevos por semana y que puedan disfrutar de esta atención en la casa porque la atención de la salud no para y la caja no se detiene. Iniciamos con las consultas. Noticias Colombia pregunta ¿Qué análisis hacen de la utilidad de la línea de información 1322? ¿Ha respondido a las expectativas que se tenían cuando se creó, doctor Salas? Sí, claro. Esta línea, recordemos, se hizo como un soporte muy importante para darle el seguimiento a todas las consultas, sean más específicas, especialmente hablando del COVID-19. Y, por ejemplo, en el mes de marzo tuvimos un total de consultas que fueron de 40.598. Esto fue todo marzo. Imagínense que lo que llevamos de abril, sin terminar el mes, llevamos 37.252 consultas. De esas, en marzo se han generado un total de incidentes, o sea, de eventos que han sido, que han tenido que ser atendidos por el 900, por el 911, en marzo fueron 1.645. En abril llevamos 2.008. De esos también, pues, obviamente llegan algunas consultas que son improcedentes, o sea, que no corresponde por el tema, por el asunto que se quiere tratar. En marzo se recibieron 5.104 y en abril se han recibido un total de 6.855. Actualmente en abril tenemos un promedio diario de 2.328 consultas que son procedentes y de esas han sido 521 por día que han tenido que ser más bien improcedentes, que no han correspondido, y 126 por día que sí han tenido que ser trasladadas para la atención propia en el sistema 911. Continuamos con las consultas. Costa Rica Noticias 89.1 pregunta, ¿los costarricenses que llegaron en el vuelo charter de Estados Unidos fueron sometidos a las pruebas de COVID-19 o solo se le envió a cuarentena? ¿Hay casos positivos entre ellos y además si el gobierno conoce de más vuelos charters que se están organizando para traer costarricenses que están varados? Sí, con respecto a estas personas que arribaron el día de ayer, son costarricenses que justamente que estaban volviendo, personas que es habitante de nuestro país, tenemos un total de, eran 120, un poquito más en total, de toda la historia porque inmediatamente se les abortó, se le hizo una historia de los lugares en donde habían estado, se le tomó los signos vitales, se le hizo todo un examen físico y correspondió tomarle la muestra a 20 personas. De esas 20 personas ya todas fueron procesadas y tenemos dos personas positivas que ya se encuentran en estado de aislamiento, igual que todos sus contactos cercanos y a todos, a todos los 120 se les emitieron órdenes sanitarias para que cumplan un periodo de 14 días en aislamiento domiciliar. Y si se tiene conocimiento de más vuelos charter, que estarían eventualmente llegando la próxima semana con todo el despliegue, igual a como se ha hecho este abordaje que se hizo el día de ayer y que como los resultados han estado llegando tanto el día de ayer como el día de hoy, que ya lo comentaba, 20 personas fueron muestreadas, que correspondían muestreadas y dos han salido positivas, los demás negativas. Semanario Universidad Consulta, don Román, estamos cerca de los 100 pacientes recuperados, ¿cuáles métodos o tratamientos han sido los más utilizados para que puedan superar la enfermedad? Bueno, primero que nada, tener ya casi 100 pacientes recuperados es un gran logro como país. La evolución de cada paciente depende de si se complica o no. La gran mayoría de estos pacientes se recuperan en su casa, o sea, están en aislamiento, están con síntomas de gripe, síntomas relativamente leves, no significa que esto es agradable, esto puede ser síntomas de una quiebra huesos en la casa, pero que no requieren de hospitalización. Sin embargo, aún en la casa se le da un seguimiento por parte de los residentes de la caja, si son niños son atendidos por pediatras del Hospital Nacional de Niños y si son adultos, entonces son atendidos por los residentes que coordina el CENDEIS para ver la evolución de sus síntomas, pero en general es el propio cuerpo el que elimina el virus. O sea, todavía no hay una bala mágica, no hay un tratamiento que podemos decir esto es lo que cura a un paciente, aunque hay una enorme cantidad de estudios clínicos que están en desarrollo en este momento y en las próximas semanas vamos a saber mucho más de lo que sabemos hoy. De los que ingresan al hospital, muchos han terminado en cuidados intensivos, pero es un porcentaje muy reducido el que ha tenido que ser atendido en un hospital y ahí en cuidados intensivos les dan todo lo que requieran para abordar los síntomas que tienen. En los últimos días ha habido videos y audios que han circulado sobre si esto es un tema más cardiovascular y coagulación de sangre o si es un tema más respiratorio y lo cierto es que nuestros intensivistas y neumólogos y todo el personal especializado de la caja está en una discusión constante y evoluciona cómo se atienden estos pacientes. Si un paciente tiene algunas mediciones, por ejemplo lo que se llaman los dímeros D, que es una propensidad de la sangre a coagularse, se le dan anticoagulantes, pero depende de cada caso. Hasta el momento, por dicha, la gran mayoría de la gente no termina en el hospital, se recupera en el hogar, pero los que terminan en el hospital y en el nivel de atención más complejo que es en la UCI, reciben lo que requiera el caso y eso es caso por caso. Gracias, don Román. Semanario también pregunta, ¿cuántos días después de estar las pruebas entregadas por el BESI se dieron cuenta de que venían incompletas? ¿Cuáles elementos son los que faltan? ¿Se pueden usar las pruebas una vez que lleguen esos elementos faltantes? ¿Es la primera vez que una donación llega en ese estado incompleto? Bueno, ya dijimos que los componentes faltantes dependerían justamente si se puede completar la otra parte para que pudiéramos eventualmente usarlas. Nosotros nos dimos cuenta aproximadamente el tercer o cuarto día de haberla recibido, donde ya se hizo un conteo y se determinó que no venía lo que se llama el equipo de extracción viral, lo que venía en el equipo de amplificación, ahí fue cuando nos dimos cuenta. ¿Y cuál fue la otra parte? ¿Por qué eran tres? Que si es la primera vez que se recibe una donación de este tipo incompleta. Bueno, en lo que es el COVID-19, sí, en realidad es la primera vez. Nosotros también es importante indicar que además de las donaciones que hemos recibido, las que hemos estado usando, principalmente las de OPS, hemos estado haciendo una importante labor de gestión para conseguir más muestras, principalmente a través de la Caja y de la Comisión Nacional de Emergencias. Y ya sabemos que está en avance el poder surtir al país, no solamente en pruebas a nivel de la gran área metropolitana, como lo hemos tenido hasta el momento, sino también de las zonas más alejadas, que eso es un poco más difícil en el sentido de que, como indicábamos anteriormente, los tiempos de entrega han estado dilatándose y pues obviamente eso dificulta contar con las pruebas lo antes posible, pero ya indicaba anteriormente, tenemos en este momento 15.800 pruebas que están siendo utilizadas en tanto en Incienza como en los hospitales que han estado procesando las pruebas desde hace varias semanas. Yo también quería hacer una aclaración y es que de estos total de 2008 incidentes que se dieron en abril y los 1.645 que se dieron en marzo, que se trasladan al 911, todas son a su vez derivadas o trasladadas a las diferentes áreas rectoras de salud del Ministerio de Salud para que sean ellos justamente los que le den el seguimiento y el cierre correspondiente. Continuamos con las consultas. El observador pregunta, luego de que esta semana se diera más movimiento que en la Semana Santa, incluso con una alta presencia el lunes, desde el punto de vista estadístico proyectan que los aumentos diarios de casos para la otra semana sean más que los que se tuvieron en esta semana, don Daniel. Sí, eso sería de esperar que entre más movimientos haya, pues haya un aumento de casos. Esto de que estamos viendo principalmente esta semana, la disminución de casos por día, pues sabemos que en gran parte se debe a la disminución de la actividad en general, las medidas de restricción que fueron magnificadas durante la Semana Santa. Don Román, Noticias Repreter pregunta sobre la totalidad de citas que se han cancelado durante esta pandemia, que aunque no le podamos entregar el dato en este momento, ¿cuándo se podrá tener el dato total de todas las citas que se han cancelado? Bueno, como es de esperar, tenemos que priorizar la atención de la pandemia. Hemos cerrado en muchos centros consulta externa, excepto lo que es impostergable como servicios de quimioterapia y otros tipos de servicios que no se pueden reprogramar, sino que hay que entenderlos en el momento. Pero la atención prioritaria a los pacientes COVID-19 y la estrategia de habilitar camas hospitalarias para un eventual aumento de casos vía la no programación de lo programable, obviamente tiene un costo y tiene un impacto. Ese impacto es en los tiempos de atención, los tiempos de espera. Todavía no sabemos cuánto va a durar esta pandemia. Yo creo que nadie en el mundo nos puede dar la respuesta a eso. Pero una vez que tengamos una visibilidad mucho más clara de la que tenemos hoy, de cuándo creemos que volveremos a la normalidad y podamos volver a atender de forma programada todas las cirugías y los procedimientos y la consulta externa especializada que es programable, pues en ese momento podremos contabilizar el tiempo de espera y también lo que va a costar, no solo en esfuerzo, en tiempo, sino económicamente, ponernos al día. Hemos venido haciendo un gran trabajo en el último año en jornadas de alto impacto, jornadas de producción, telemedicina, toda una estrategia institucional con la cual habíamos implementado más de 200 programas para reducción de tiempos de espera. Pero esta pandemia, como uno de sus costos, va a desmejorar todos esos números y vamos a tener que volver a ellos, pero con una prioridad total para tratar de poner al día a tanta gente que se ha quedado esperando esas cirugías, esos procedimientos, esa consulta externa especializada, pero no queremos ni exponerlos al riesgo de tener que venir a un hospital donde se pueden contagiar porque hay otros pacientes que están llegando con COVID-19, ni tampoco saturar las camas en un momento que podrían dispararse los casos y nosotros, como institución, necesitar de esas camas. El desamparadeño consulta, doctor Salas, la experiencia de los casos recuperados que antes de declararse como tal dieron varias veces positivo. ¿Qué factores influyen en esos casos? Por ejemplo, personas con más de un mes de detener el virus. En realidad la mayoría no jamás duran un mes para que puedan darse como recuperados. Lo que sí estamos claros es que a los 14 días todavía existe un 85% que no están recuperados. Por eso es que también hemos ampliado el periodo con base en la estadística que se ha ido recolectando a nivel nacional para que la muestra se tome entre el día 16 y 17, la primera muestra. Recordemos que tienen que ser dos muestras negativas espaciadas en el tiempo para poder decir que el paciente está recuperado. Pero en realidad las personas que pueden tener un mes o más son casos muy extraños. No es jamás la gran mayoría. La gran mayoría ya al día 21, 22, ya tienen prácticamente la recuperación garantizada. Don Román, su mensaje final. Bueno, lo que estamos viendo hoy de relativamente pocos casos nuevos y más casos recuperados que casos nuevos es algo que alienta, pero no debemos de bajar la guardia. Esto no se ha acabado. No debemos de pensar esto ya se terminó. Esto está bajo control porque justo en esos momentos es cuando se puede desatar un crecimiento exponencial que se nos salga efectivamente del control. Entonces, la petición a todos, y es una petición muy encarecida, de por favor, quédese en casa en la medida de lo que pueda, minimice su exposición de riesgo con ese distanciamiento social, con esa salida, que sea una salida muy puntual cuando sea necesario, pero estrictamente necesario. O sea, ya todos sabemos lo que hay que hacer. Ya todos sabemos que el efecto que estamos viendo hoy es resultado de mayores restricciones que se dieron durante la Semana Santa. O sea, está la cosecha de mayores restricciones durante la Semana Santa. Entonces, no nos confiemos. Sigamos adelante. Costa Rica es un país con una población muy educada, que sabe interpretar y asimilar las realidades a como se den. Y esa es nuestra mayor respuesta. De nuevo, no se gana en los hospitales de la caja esta crisis. Esta crisis se gana en el hogar. Y por eso ocupamos de la disciplina y de esa seriedad de toda la población. Don Daniel. Sí, mi mensaje, pues obviamente no puede ser separado del mensaje del doctor Macaya, en el sentido de que hemos mostrado una actitud en su mayoría que ha permitido llegar a estas cifras que tenemos hoy, pero que no es ninguna garantía de que no tengamos eventualmente un aumento de casos súbitos. Así que, como lo hemos indicado anteriormente, tenemos que acostumbrarnos a vivir por un buen tiempo en un modo pandemia, un modo que significa tratar de no salir de la casa si no es sumamente urgente o necesario. Obviamente no queremos aquí desmeritar el asunto de que muchas personas y familias ocupan también salir a buscar la fuente de ingresos, ¿verdad?, para poder vivir. Pero si lo va a hacer, si va a salir, se siguen manteniendo esas recomendaciones, como les digo, de un modo de vivir durante la pandemia, que es distanciarse dos metros entre personas, de no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos, de si vamos, cualquier persona que tenga fiebre o tos, manténgase en la casa. Es así, no tienen que salir, tienen que mantenerse en la casa, porque sí pueden provocar muchos casos secundarios, dependiendo incluso de dónde están acudiendo. Ya dijimos, si sale de la casa y tiene que toser o estornudar, cubrirse con la cara interna del antebrazo, de tal forma que las gotitas de saliva no salgan, expulsadas alrededor de los dueños de los diferentes negocios y establecimientos en donde acude público, que estén vigilando que las personas no estén tan cerca, que tengan agua y jabón para lavarse las manos, que también puedan eventualmente hacer todas las recomendaciones en rótulos de forma más proactiva para que la gente esté recordando en todo momento que tienen que cumplir con estas medidas para lograr que tengamos menos transmisiones. Yo también quería reconocer al personal de salud, que hace una enorme labor, yo sé que esto es reiterativo, pero no es para menos, tanto la caja como el ministerio, como todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, pero yo también quería reconocer al personal de las regiones, de la región específicamente y más, que todas las regiones del Ministerio de Salud han estado trabajando, pero las que han tenido la carga más importante, que han sido la región Central Sur y la región Central Norte, tanto las regiones como las áreas, de verdad que les agradece, todos los costarricenses les agradecemos y les aplaudimos, porque la trazabilidad que le han dado a todos los casos, todas esas órdenes sanitarias, los contactos cercanos, todo ese trabajo de deriva del 911, de todas las coordinaciones con los comités locales de emergencia, ha sido algo de verdad que titánico y les seguimos agradeciendo ese trabajo tan entregado y tan, yo diría que fuera de lo usual, que vale la pena reconocer. Muchas gracias y nos sintonizamos mañana a ser las 12 y 45.